Compatriotas todos, primero les mando un fuerte saludo del gobierno, un fuerte abrazo de parte de Nadine, que la próxima vez viene también ella. Siempre está pendiente de Apurímac y cómo no de esta carretera que no sé cuántos años les prometieron esta carretera y ahora la tienen. Así es, ahora tienen su carretera que les permite bajar el tiempo de transporte en la mitad y además llegar en mejores condiciones, porque una cosa es ir a carrozable de hueco en hueco y otra cosa es ir a una pista que tiene mantenimiento y es una pista con asfalto caliente. Así que es una carretera que se merece la región de Apurímac y que permite no solamente integrar Abancae con Andahuayla, Chinchero, sino permite integrar el Cusco, Apurímac y Ayacucho juntos. Hacer todo un circuito y en menos de una jornada, en menos de aproximadamente ocho horas, pueden hacer esta jornada con esta carretera. Así que bien para ustedes, bien para Apurímac, porque así se hacen las obras, se van construyendo las obras así. Y además de esto, también les estamos construyendo otra autopista, que es la de la banda ancha de fibra óptica, con fibra óptica para tener internet. Esa es otra autopista. Esa puede pasar la información que ustedes quieren, puede correr en tiempo real, tener información de lo que está pasando en todo el mundo. ¿De qué les va a servir esto? Les va a servir a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestras personas, para tener calidad educativa. A través de la teleeducación, a través de las tablets y las computadoras con las cuales queremos equipar a las escuelas públicas, para que puedan capacitarse y tener una educación de calidad. Les va a servir también, les va a servir también para la medicina, o la telemedicina, porque a través del internet, a un paciente se le puede dar un doble diagnóstico. El diagnóstico que se le dé aquí, comparado con el diagnóstico que se le dé en Lima, o en alguna otra región, gracias a la telemedicina. Esto es también darle calidad a la medicina, darle calidad a la salud. He escuchado un conjunto de proyectos que nuestro alcalde los quiere, me los ha entregado. Vamos a verlos. Pero aquí estamos con John Reynaga, nuestro congresista por Apurima, un fuerte aplauso para John. Y con Hugo Carrillo, nuestro congresista hermano Huancabelica, pero apurimeño también, un fuerte aplauso también, por favor. Y vamos a trabajar juntos, pero a través de ustedes vemos estos proyectos que nos da el alcalde, para ayudarle a resolver. Pero, por ejemplo, el proyecto de Agüides Agüe, señor alcalde, tenían que estar el día 9 de este mes en el ministerio, no han ido. Así que les vamos a reprogramar la fecha para resolver las observaciones y poner el presupuesto para que puedan hacer su obra. Pero, eso sí, eso sí, le digo a Wilber, al vicepresidente regional, a nuestros alcaldes de Abancay, de Andahuaylas, de todas las provincias que están aquí, que yo voy a seguir apoyando a Apurima porque tengo un compromiso sentimental, un compromiso de corazón y también un compromiso como presidente por Apurima. Solo quiero tres requisitos, transparencia, calidad y eficiencia. Transparencia para poder fiscalizar el uso de los fondos. Por ejemplo, el alcalde de Andahuaylas me está diciendo que hay un proyecto de saneamiento, ¿no? Sí, y que tiene una diferencia de 25 millones, ¿no? 25 millones. Sí, tiene una diferencia de 25 millones de soles. Yo quiero saber por qué esa diferencia. Entonces, eso tengo que verlo, tengo que verlo de la gestión anterior, cómo se llevó a cabo, porque no puede ser que tengamos proyectos que un año cuestan X y el siguiente año cuestan 25 veces más, y no se entiende, no se puede explicar. Entonces, yo no puedo actuar así nomás y dar la plata, porque la plata no es mía, la plata es de todos. Así que primero quiero chequear por qué 25 millones de soles más. No vaya a ser, no vaya a ser que se hayan pelado 25 millones. Así que así no va la cosa. Entonces, no es cuestión de dar la plata, quiero ver la obra. Ahora vengo y hemos dado, ¿cuánto es Henry? ¿Cuánto costó este tramo de carretera? 450 millones de soles. 450 millones de soles. Le estamos poniendo la carretera. Este tramo es más de 74 kilómetros. Pero ya, lo estoy viendo. Acabo de pasar por ahí. Y muchas gracias, señor alcalde, que me da el gran honor de decirme que soy el primer presidente de la República que viene a Quicheguará. Muchas gracias. Lo que sí le digo es que no va a ser la última vez. En cualquier momento le llego, señor alcalde, para ver cómo van sus obras de saneamiento. Porque le hemos dado 8 millones de soles hasta ahora para el proyecto de agua y desagüe en diversos distritos. Y tengo que ver que funcione ese agua y desagüe. Quiero ver también a nuestros beneficiarios de beca 18, que también tenemos aquí en Quicheguará. Y los programas de trabajo a Perú. ¿Qué están haciendo? ¿Si están chambeando o no están chambeando? Por si acaso, sábado también se trabaja. Sábado también se trabaja. Y pensión 65, que reciba su platita. Y que no vaya a ser que algún funcionario del Estado les esté cobrando plata para trasladar a nuestros adultos mayores a cobrar la plata. Todo eso hay que ver. Y para eso necesito que trabajen los gobernadores. El gobernador no debe estar ocioso. Debe estar trabajando, viendo los programas sociales que funcionen. Viendo las obras que funcionen. Y avisando. Cuando las cosas no van bien, avisando. Y el alcalde también. Avisarme. Yo les abro las puertas de la Casa de Gobierno. Cuando ustedes quieran venir. Para conversar. Aquí no hay palacio, no hay nada en esa casa. Aquí todos trabajamos con humildad. Como hemos sido. Cuando iniciamos nuestro proyecto político. Con humildad recorriendo el país. Así tenemos que seguir con esa humildad recorriendo el país. Porque el Perú necesita desarrollo. El Perú necesita paz. El Perú necesita diálogo. El Perú no necesita violencia. El Perú no necesita muertos. El Perú necesita calidad de vida para nuestros hijos. Es por esto que yo quiero trabajar de la mano. Con las autoridades electas por el pueblo. Porque ellos son los líderes institucionales. Y dentro del marco democrático que han sido electos por el pueblo. Y los han elegido por cuatro años. Y un año y medio yo los voy a tener trabajando juntos. Así que allí vamos a ver estos proyectos que vamos desarrollando. Por lo pronto hemos hecho ya un consejo de ministros descentralizados en Apurímac. En Curaguasi, ¿no? En Curaguasi fue. Y ahí, inclusive, ahí está el hospital Dios Pizullana, me parece, ¿no? Así es. Lo he visitado. He ido a Curaguasi. Una sobrina mía, inclusive, ha ido a hacer su voluntariado al hospital de Curaguasi. Y ahora, lo que quiero decirles es que en ese consejo de ministros descentralizados que se hizo en Curaguasi, como pudo haberse hecho en cualquier distrito o provincia del país, eso no le da más a uno o al otro. Lo importante es preguntarnos cuánta plata el gobierno central está comprometiendo para Apurímac. ¿Saben cuánta plata o no? ¿Saben cuánta plata o no? ¡No! Estamos comprometiendo aproximadamente 3.500 millones de soles para Apurímac. Estamos comprometiendo en transportes y comunicaciones, en educación, en salud, en vivienda, construcción y saneamiento, en agricultura, estos proyectos, mi riego. Ustedes no son un distrito de una provincia mayoritariamente agrícola. ¿Sí o no? ¡Sí! Ya no los escucho, parece que no han tomado desayuno. ¿Sí o no los escucho? ¡Sí! Ya. Entonces tenemos que trabajar proyectos de irrigación. Y para eso nosotros hemos creado el fondo Mi Riego, el cual tiene 1.600 millones de soles. Y todo depende de los proyectos que sus alcaldes me den, para poder viabilizarlos. Porque tenemos que consolidar y fortalecer la agricultura alto andina. Hemos consolidado el gran latifundio en la costa. El Perú hoy día ha incrementado aproximadamente 140.000 hectáreas en la costa. Y por eso somos líderes mundiales en diversos productos. Pero en la agricultura alto andina, acá tenemos que trabajar. Acá tenemos que hacer, como me decía su alcalde, que ahora en Andahuaylas la papa da todo el año. Bueno, eso es romper el ciclo, el ciclo de siembra y cosecha de la papa. Y eso permite hoy día tener un sinnúmero de variedad de papa que estoy viendo acá. Y que puede ser el producto de bandera de Apurímac. Además de esto, estábamos hablando con Hugo Carrillo y con John, John Reinaga y con Wilber, de que su presidente regional, que podemos trabajar acá en Apurímac, lo que es el fortalecimiento de la crianza de alpacas, un centro o una reserva alpaquera. Y también trabajar el cuidado de la vicuña, que también puede dar acá. Así que hay tantos proyectos para desarrollar en Apurímac, que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, señores autoridades, no tenemos tiempo de pelearnos. Solo tenemos tiempo de trabajar. Apurímac, con su nuevo distrito, José María Arguedas, que es Apurímac, es la tierra, como dice Hugo Carrillo, de todas las sangres, como decía Arguedas, como decía él, en todas las sangres, cuando hablaba de cómo se integraba, ¿no? La agricultura, con la minería, en Arpacora, y cómo se mantenían las costumbres, esas costumbres en San Pedro de la Guaymarca, y esas costumbres que hoy día me han recibido con violín y bailando y cantando. Muchas gracias porque han llegado a mi corazón. Y esto me compromete más, esto me compromete más con la tierra de José María Arguedas, esto me compromete más y voy a seguir trabajando por Apurímac, porque tengo un compromiso con ustedes. Trabajar hasta el último día para sacar adelante a Apurímac y sacarlo del bolsón de la pobreza. Apurímac, Huancabelica y Ayacucho han sido, tradicionalmente, desde que somos república, el trapecio, el bolsón, la concentración de la pobreza. Tenemos que romper eso. Para esto estamos fortaleciendo la política educativa. Vamos a mejorar las escuelas, vamos a mejorar la calidad de la enseñanza, vamos a crear un colegio de alto rendimiento en Apurímac. Estamos doblando para este año la captación de Beca 18. Hoy día hay 1.600, 1.700 chicos y chicas que se han beneficiado de Beca 18. Aquí, aquí también tenemos, tenemos también muchachos de Beca 18. Pero vamos a doblar la cantidad, vamos a hablar de esta cantidad. Además, vamos a seguir avanzando en los programas de inclusión social. Vamos a seguir avanzando en un programa que creamos en este gobierno que es Pensión 65 y que hoy día ya tiene casi medio millón de adultos mayores que se benefician con una pensión. También vamos a seguir avanzando en lo que es Jalihuarma. Jalihuarma, que es esa alimentación en las escuelas públicas para nuestros hijos. Hoy día ya está dando más de 3 millones de raciones diarias para peruanos y peruanas, hijos nuestros, que requieren esa ración. Vamos a seguir avanzando en la construcción de cunamás. Si los alcaldes me dan un terreno donde poder construir un cunamás, yo se lo construyo a costo del gobierno. Solo necesito que me den el terreno saneado y les construyo su cunamás. Vamos a seguir avanzando con otros programas que tenemos acá también, como el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, para luchar por abaratar el balón de gas. Y tenemos en eso, Wilber, que trabajar juntos para poder luchar por conseguir el gas barato. Ese es un compromiso que requiere trabajo duro para seguir avanzando. Y lo vamos a hacer en Apurima juntos. Vamos a llevar el gas de camisea también a Apurima, porque Apurima también se tiene que beneficiar con el gas de camisea. Es decir, tenemos un conjunto de proyectos. Y por lo tanto, no hay tiempo de pelear. Solo hay tiempo de construir. Y tiempo de que los líderes que han sido electos por el pueblo, ejerzan ese liderazgo. Y que los frentes de defensa, los frentes que se forman, todos debemos trabajar mancomunadamente. Hoy día, Apurima tiene el proyecto, por ejemplo, Las Bambas. Este es un proyecto importante. La empresa tiene que trabajar la responsabilidad social con las comunidades. Pero no podemos que hayan dirigentes irresponsables a tratar de presionar a la empresa, para tratar de sacarle más cosas cuando está actuando con responsabilidad. El gobierno tiene que ver el equilibrio, la responsabilidad que le corresponde a la empresa, la responsabilidad que le corresponde al gobierno regional, a sus alcaldes y al gobierno central. Y la responsabilidad también de la población. Porque ese proyecto va a elevar, va a elevar tremendamente los ingresos que va a tener Apurima. Por esto, que yo creo que Apurima es una región con futuro. Porque tiene minería, pero tiene agricultura. Y sobre todo, tiene a sus apurimeños, tiene a su gente trabajadora, gente valiente, gente firme, que puede ayudar a desarrollar Apurima. Este proyecto de desarrollo de Apurima se conjuga con el proyecto de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Apurima hoy día tiene índices muy elevados de desnutrición crónica infantil. Y por eso le tomo la palabra a su presidente regional, a sus alcaldes, para trabajar juntos en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Por lo pronto, hemos, mediante una norma, hemos asegurado a todos los niños y niñas en la primera infancia, de cero a tres años, en el seguro integral de salud. Es decir, ahora no tienen por qué pagar cuando su hijo tiene que ir a un hospital cuando se siente mal. Esos ya están coberturados. Eso es inclusión social. Eso es trabajar para los pobres, para la gente de abajo. Y así vamos a seguir trabajando. Porque quiero sacar adelante Apurima. Y desde acá me pongo a las órdenes de sus alcaldes, de su presidente regional, como un soldado más por Apurima, con la camiseta de Apurima, para sacar adelante Apurima. Un fuerte abrazo de parte de Nadine. Un fuerte abrazo de parte de este gobierno. Y que viva Apurima. Que viva Kishuara. Que viva el nacionalismo. Y que viva el Perú. Muchas gracias.